Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Maximiliano Mendaña y hoy estoy aquí para comentar con ustedes cómo se vienen preparando los equipos para el reinicio de la Liga 1 Movistar. En este video puntualmente vamos a hablar de tres clubes, de Universitario de Deportes, de Deportivo Municipal y de la gente de Sport One. Empezamos hablando de la U, que se ubica en el puesto número 4, con 12 puntos, producto de lo que han sido cuatro victorias, dos empates y tan solo una derrota, única derrota que fue en condición de local contra la Universidad César Vallejo. Me preguntarán, ¿por qué tiene 12 puntos? Porque la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol decidió restarle un punto universitario por deudas a la gremiación. Hay que decir que el último partido oficial fue, nada más y nada menos, el clásico, que ganó 2 a 0 contra Alianza Lima, que a la postre sería el último partido de Gregorio Pérez, porque ya llegó y ya entrena Universitario Ángel Comiso, que fue el último técnico campeón con la U en el año 2013, en aquella recordada final contra Real Garcilaso, en la ciudad de Huancayo, que se definió por penales. Hay que agregar que su goleador, hablamos de Jonathan Dos Santos, ha sido intervenido quirúrgicamente por una lesión en uno de sus meniscos y que seguramente se pierda el reinicio en el primer partido contra la gente de la Academia Cantolao. Pasamos por supuesto ahora con la gente deportiva municipal, que se ubica en el puesto número 12, producto de lo que ha sido una victoria, cuatro empates y tan solo una derrota. La victoria fue contra la Academia Cantolao, la derrota contra la gente de Alianza Lima en el estadio de Matute. Su goleador es Matías Zuccar, tiene dos goles de los cinco que ha anotado Deportivo Municipal. Y hay que decir que Muni, en el reinicio del fútbol, tendrá que jugar contra la Universidad San Martín. Vamos con Sport Huancayo, que se ubica en el puesto número 8 y que tiene números bastante regulares. Dos victorias, dos empates y dos derrotas. En el último partido fue derrota justamente contra Melgar de Arequipa. Hay que decir que además tiene participación internacional, tendrá que jugar Copa Sudamericana en lo que queda del 2020. La gente de Sport Huancayo, dirigido por Wilmar Valencia, que tiene como goleador a Marcio Valverde con tres anotaciones y que en el reinicio de la Liga 1 tendrá que jugar contra la gente de UTC de Cajamarca. Nosotros llegamos hasta aquí con la información, nos vamos despidiendo, pero por supuesto les tengo que decir una cosa muy importante. No se pierdan el reinicio de la Liga 1 Movistar por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV. Con permiso.